a aprovechar de que estoy sola en casa y voy a tratar algunos productos que tengo acá como es esta esponjita de silicón que es de la marca makeup makeup drop este es como semejante a la beauty blender como nunca tratado de tipo de aplicador de base vale las instrucciones aplica una pequeña cantidad de maquillaje es decir de la base y luego aplica dando movimientos circulares y listo es decir que no hay que mojarla luego se lava con agua tibia y jabón y listo suena muy práctica como estoy un poco bronceada voy a estar usando la base esta de infalible de l'oreal la cual me queda un poquito oscura pero creo que ahora tengo el tono apropiado para usarla casi sí y yo creo que está muy oscura muy muy oscura todavía se siente un poquito raro usando esta esponja no sé si es mi favorita para aplicar una base líquida pero lo que sí debo decir que la difuminó muy bien no deja rastros pero no sé creo que es cuestión de costumbre no sé estoy acostumbrada a usar mi mi beauty blender o mis dedos ay tuve que mezclar un poquito de la base de milani skin and perfect con esta porque me quedó muy oscura todavía no sé eso que estoy un poquito bronceada vamos a ver ahora cómo funciona esto difuminando el corrector disculpen la luz que sube y baja de intensidad lo que pasa que el sol está un poquito loco se nubla y luego suele sol y así se ha pasado por eso es que ven diferentes cambios en las luces pero bueno vamos ahora con el corrector voy a estar usando el corrector de nars es uno de mis favoritos y en verdad se me está acabando por lo general siempre estoy comprando lo que más cara y corrector siempre estoy comprando pero estoy tratando de hacer un poquito más como dicen más juiciosa creo que en colombia que dicen así y hasta que no se me acabe este no voy a comprar este corrector voy a usar la misma esponja pero voy a usar este lado acá no no vamos a este lado a ver si es mejor para sellar voy a estar usando estos polvos translúcidos de naked cosmetics es la primera vez que lo uso me llegó en mi ipsy vamos a ver qué tal son y tienen siempre esta capita aquí un plastiquito que es súper difícil de quitar oh wow estos polvos se sienten muy bien se sienten muy ligero muy liviano y en verdad que son bien pero que bien traslúcido en las cejas puede estar tratando este tres en uno de nicks vamos a ver lo que es esto está nuevecito ni siquiera lo he abierto este lo compré en ulta hace ya un par de semanas y así luce vamos a ver a esto se divide en tres partes vamos a empezar por acá aquí tenemos el gel para las cejas vamos a ver en esta punta de acá esto es un delineador y y no sé esta última parte tiene la forma como de un crayón y es en polvo si no me equivoco si esto es en polvo siento que este producto está súper práctico perfecto para cuando uno va de viaje voy a comenzar usando este yo en verdad no me pinto mucho las cejas porque como pueden ver la tengo bien tupidas así que voy simplemente a marcar oh wow estos señores pinta muchísimo y me voy a concentrar más en esta área y yo creo que pinta muy muy bien vamos a ver el lapicito este bueno no voy a usar mucho el lápiz porque como pueden ver con el anterior que usé es más que suficiente voy a tratar de difuminarlo un poco porque siento que está muy cargado muy oscuro y queremos que todo se vea natural y para que todo se quede fijo vamos a usar entonces el gel fijador lo cual también tiene un poco de color para las personas que les guste lucir las cejas así bien marcadas está fantástico independientemente de eso señores en verdad que creo que este producto está muy muy bueno voy a pasar a difuminar un poco más mis cejas porque aún las siento que están muy muy oscuras voy a aplicar este tono que es como un café con leche bien bonito y lo voy a aplicar por todo el párpado voy a estar usando esta sombra de the bomb que está preciosa es uno de mis colores favoritos estos colores así ya saben colores tierra me llegó en mi ipsy y nunca he tratado este color así que lo voy a tratar este cabello voy a estar usando una brocha de deluxe y uy está bien bonita está muy muy bonita solamente voy a aplicar un poco aquí en la cuenca para para crear un poco de profundidad no voy a hacer nada así muy extravagante voy a tomar un poquito más y lo voy a concentrar aquí en la genita externa y la voy a subir de esta sombra suelta que tengo aquí voy a tomar uno más clarito y lo voy a poner aquí arribita también me llegó este delineador de la marca girl light lo cual me fascina aquí tengo el que siempre uso así cuando me estoy cuando me estoy delineando señores no puedo hablar no sé si a ustedes le pasa lo mismo voy a usar ahora el wonder stick de nyx estos señores querido usarlo por tanto tanto tiempo vamos a ver qué tal funcionan y está muy clarito para mí para mi tono de piel mira ni se nota y fíjate ya está en el tono medium 10 wow bueno que se va a hacer voy a tratar de difuminarlo con la silly sponge que también así se le dicen vamos a ver estos señores todavía no terminen convencerme no sé si es que estoy tan acostumbrada a mi beauty blender que no sé me cuesta un poquito una de las ventajas que encuentro de esta esponjita es que no absorbe tanto producto así que te vas a ahorrar base especialmente si tiene una base costosa como por ejemplo la double wear de steel other o la de dior te va a ahorrar en los productos y también que es más higiénica que la que la beauty blender porque al no absorber el producto se queda limpia bueno pueden notar la diferencia difuminó la base ok no puedo decir que mejor que la beauty blender pero pero en verdad no sé no sé esto como que todavía no me convence bueno rapidito señores vamos a pasar entonces a usar el iluminador de nyx que este viene siendo este este y siento que el iluminador está un poquito mejor que ustedes opinan me lo tengo que difuminarlo más voy a hacer un poquito de trampa y voy a hacer esto con la voy a pasar a usar este blush que me llegó no recientemente hace tempecito pero casi no lo uso o no sé si lo he usado otro producto que estado ansiosa por tratar señores que ha causado sensación en el mundo de youtube del maquillaje y es esta nueva máscara de l'oreal la lash paradise esta máscara señores dicen que es fenomenal la vamos a estar poniendo a pruebas así que vamos a ver muchos la comparan con esta de tu face la better than sex estas señores es una máscara que me fascina la tengo en tamaño de viaje o travel size porque en verdad siempre me la llevo cuando voy de viaje esta vamos a ver qué tal esta lash paradise supuestamente tus pestañas van al paraíso vamos a ver qué tan paraíso esto es con una sola capa como pueden ver me voy a dar una segunda capa esta máscara siento que hay que trabajarla súper rápido si se va a aplicar más de dos capas porque mira esperé un ratito mientras le mostraba y se secó así que si se van a dar más de una capa no hablen tanto como yo voy a aplicar aquí y así luce con dos capas voy a estar tratando esta máscara a ver se transfiere qué tanto dura y si se corre y luego le dejaré saber mi opinión al respecto como labial me voy a aplicar este liquid lipstick de color pop que es mi favorito me llegó recientemente en una cajita bueno y listo así quedó este maquillaje usando productos nuevos y bueno casi todos fueron nuevos ah todavía no hemos terminado falta aplicar un poquito aquí de iluminador en el lagrimal muy muy importante bueno ahora sí ya terminamos por lo general me aplicó un fijador de maquillaje pero como no voy a salir voy a estar aquí en casa me lo voy a dejar así de todos los productos que trate puedo decir que mis favoritos fueron los polvos translúcido definitivamente el 3 en 1 de NYX estos señores en verdad que se los recomiendo lo único es que tenga un poquito cuidado porque todos los tres son bien pigmentados así que no recomiendo usar los tres si tienen las cejas bien tupidas como las mías usen solamente uno pero esta está excelente las sombras de The Balm me encantó me fascinó el color estos son mis colores y es perfecto para ahora la transición verano-otoño bien chulito que está el Wonder Stick de NYX en verdad me gustó bastante la textura la fórmula el único problema es que elegí el color el color para hacer el contorno me resultó demasiado claro así que voy a tener que cambiarlo para uno más oscuro esta esponja tengo sentimientos encontrados no puedo decir que fue mi favorita en verdad si me dieran elegir entre esta y mi beauty blender yo me quedo en señores con mi beauty blender es bueno tratar cosas diferentes cosas innovadoras pero como le dije anteriormente tiene sus ventajas muy pocas pero la tiene mi labial de color pop que me fascina me encanta este también es un color un color rosita viejo que perfecto también transición verano-otoño bueno creo que para cualquier temporada está muy bonito este color bueno mi chica estoy seguro que este vídeo se hizo súper súper largo bueno espero que le haya gustado esta primera impresión tratando cosas diferentes déjenme saber si le gustó dándome esos deditos arriba y como siempre les digo deja un comentario aquí debajo dejándome saber cuál fue tu producto favorito si has tratado algunos de ellos me encanta leerlos me encanta saber tu opinión así que deja un comentario bueno eso es todo por hoy nos vemos en el próximo videíto bye 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 bye